Por ningún motivo el calendario escolar en Nicaragua debe ser interrumpido, ya sea por la crisis sociopolítica o la inseguridad que vive el país. Entre las propuestas que plantean especialistas, está en que los maestros y los padres de familia se involucren más en la enseñanza de sus hijos. Ciertamente también si esto evoluciona a una situación más crítica, los maestros y las maestras tendrán que asumir nuevos roles. Y cuando yo digo nuevos roles es que a lo mejor una práctica de llegar a los hogares de los niños y las niñas, a las casas de ellos, juntar por familias, por cercanía a un cierto grupo de niños y niñas y orientarles algunas actividades. Lógicamente que eso pudiera traer también más recarga de trabajo para nuestros maestros y maestras. Como alternativa, otros proponen que tanto los maestros como los alumnos deben adecuarse a las nuevas tecnologías para poder adaptarse al sistema de recibir la educación vía virtual. A pesar de que las tecnologías para desarrollar entornos de aprendizaje virtual existen hace más de 15 años, el país ha estado bastante rezagado en cuanto al uso de esas tecnologías. El día de hoy que se necesitan urgentemente, el país se encuentra contra la espalda porque los centros educativos, las instituciones educativas, incluso las de educación superior, no han logrado pasar de manera óptima y saltar este fenómeno que está aconteciendo en Nicaragua, desarrollando su oferta formativa completamente online. Si esto se hubiera previsto hace 10 o 15 años, se hubieran incorporado las tecnologías al proceso de enseñanza-aprendizaje, pues Nicaragua hubiera podido continuar tanto en su educación básica como superior con su oferta formativa y sus itinerarios formativos sin ningún inconveniente. Ahí está la importancia de utilizar la tecnología e incorporarla a todo el sistema educativo. Las universidades en Nicaragua tampoco deben dejarse descuidadas, afirma Carla Salamanca, quien propone que es momento de innovar para la búsqueda de que ningún estudiante universitario quede sin el derecho al conocimiento. Hemos tenido que ser creativos, tanto los profesores como los estudiantes, para poder continuar con esas actividades educativas. En mi caso particular, que tengo tres asignaturas en diferentes carreras, he mantenido el contacto con mis estudiantes a través de correo electrónico, a través del WhatsApp, y también hicimos una aplicación a través de videoconferencias, o más bien utilizamos una aplicación a través de videoconferencias para poder tener clases más interactivas. El pasado 2 de julio, el Ministerio de Educación aseguró que implementaría un plan extraordinario de reforzamiento escolar para recuperar el periodo de clases y estudiar contenidos priorizados en el 8% de los centros escolares a nivel nacional. Jimmy Romero, Voz TV